Yacuiba se ha venido desarrollando desde el lugar del sur del país. Por eso que hoy por hoy debemos sentirnos orgullosos, pero también debemos sentirnos responsables del desarrollo que nosotros asumimos en esta querida Yacuiba. Hoy, más que nunca, hay más firmes de poder seguir renovando nuestros compromisos para seguir llevando adelante el desarrollo de nuestra querida Yacuiba, de nuestro querido pueblo. Debo destacar también que este lugar se ha ido construyendo poco a poco y principalmente por aquellos que han hecho posible que esta ciudad vaya gradualmente desarrollándose. Principalmente debo reconocer que este desarrollo de Yacuiba emergió recién desde cuando el pueblo yacuideño ha exigido a la capital del departamento que le reconozca el 45% de las regalías. El desafío está en todos nosotros, en nosotros que estamos presentes, que vivimos el presente, y también está en aquellos niños y las generaciones futuras. Falta mucho por trabajar por nuestra querida Yacuiba, por este Chaco hermoso, de renovar el compromiso de que seguiremos trabajando, poniéndole el hombro para el desarrollo de nuestra Yacuiba y de nuestro Chaco, de la capital de la primera región de Chaco. Y para terminar, quiero pedirles a ustedes que me ayuden a decir ¡Que viva Yacuiba! ¡Que viva! ¡Que viva el Chaco! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.